Hola, mi nombre es Mario Barrios Rivera, soy compositor egresado de la Escuela de Composición de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estudiar composición en la academia es una opción para un perfil de estudiante que desea desarrollar un lenguaje propio, entrega una versatilidad dentro del enfoque que tiene respecto al trabajo de la composición. Si bien tiene un enfoque latinoamericanista, donde una de las características que tiene es el recorrer una serie de estilos característicos de nuestro continente, está acompañado por parte de los profesores de la carrera, que tienen un trabajo bastante direccionado hacia el estudiante y hacia el trabajo y el enfoque y el lenguaje que cada estudiante quiere reflejar o desarrollar, más bien dicho, independiente de este enfoque latinoamericanista. Y este refuerzo de esta línea centrada en nuestra cultura, en nuestra visión de habitantes de este continente aplicado y llevado al área compositiva, es algo bastante rico y creo que eso también es algo que se puede apreciar y es valorado cuando uno lo presenta de buena forma fuera de este país. Puedes trabajar desde hacer clases particulares, puedes hacer clases en un colegio, puedes seguir perfeccionándote, tomar algún magister, puedes desarrollar algún proyecto personal y también cabe la posibilidad de que trabajes o que llegues a poder viajar, a tocar afuera. Yo personalmente he tenido la suerte de presentar mi trabajo compositivo en el área de particularmente mis trabajos para piano en Europa. El músico de la academia es un músico preparado teóricamente con los insumos necesarios académicos para abordar la música popular, cualquiera sea su corriente, de raíz folclórica, urbana, etcétera, por una preparación profesional y universidad.